Talavera por Gudiño, Pumas podrá aprovecharse de Chivas, conoce el negocio que podrá hacer Pumas y Chivas con respecto a sus arqueros Pumas pasa por una crisis financiera y sabemos que la nota puede ser desgraciadamente para los aficionados de Aurea Azules algo atemporal pues el equipo se ha visto confrontado con severas crisis a lo largo de estos años pero ante el mal que hace hecha Pumas, una buena noticia puede caerle a este mercado de fichajes Estamos hablando de Chivas, equipo que ha tenido problemas en cuanto a renovar a sus jugadores apenas dio con bombono y caja la noticia de renovación de Alexis Vega pero desgraciadamente no se pudo con el arqueo titular Raúl Gudiño de hecho, el jugador pasó a ser relegado a la banca, lo que llevaría a Gudiño a buscar nuevas alternativas Talavera puede ser clave en la negociación Pumas puede traer un arqueo de calidad y a coste cero si llegase a convencerse el portero Raúl Gudiño el contexto parece favorable para los universitarios, ya que estará nada de finalizar contratos con algunos de sus jugadores uno de ellos es Alfredo Talavera, quien a sus 39 años de edad puede dar su último buen momento con el club pero durante la posibilidad de negociar con Gudiño, la directiva puede ofrecerle a la Rojiblanca el intercambio de porteros para que cada quien negocie con su arquero puede ser un negocio que conviene en todos lados sentidos Pumas renueva su portería con un arquero probado Talavera cierra su etapa en un club como Chivas Gudiño encuentra una oportunidad de crecer en un equipo grande y Chivas tiene la oportunidad de tener un arquero de selección ¡Gracias!